Y esto es Tango y Pipe La moneda, esta noche se nace conmigo ¿Ok? Muy bien, la moneda, el vaso del medio Estos dos vasos no tienen nada Vamos a ver Si sos capaz De seguir la moneda ¿Dónde está ahora? No, esta vez perdiste Esta noche serás conmigo ¡Qué buena! Vamos una vez más, mirá, pongo claramente la moneda en el medio ¿Ok? Claramente La dejo allí, estos vasos no tienen nada ¿Ok? Pero ahora, vamos a ver si sos capaz De seguir la moneda ¿Dónde está? Aquí No, perdiste otra vez, ya son docenas Claro, vos estás pensando ¿Por qué soy yo el que pongo la moneda? Entonces vamos a hacer una cosa, poné la moneda Donde vos quieras En cualquiera Ahí quiere decir que este no participa Este tampoco, y este ¿Ok? Es el que viene la moneda ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a decir, logro confundirte Creo que te confundí ¿Dónde está la moneda? Aquí No Te di otra oportunidad Acá Tampoco Una más Una más Una más y pagás vos Sí, ok No, nunca hubo una moneda aquí Siempre hubo muchas monedas En este vaso y tu moneda ha desaparecido ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina